TAYO, EL ADULTO Se pone el sol y los pequeños autobuses están en el patio de recreo. ¡TAYO! ¡Bien! ¡Vamos bajando! ¡Qué divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Hola, muchachos! ¡Sí, Tito! Ahí están. Se está haciendo tarde, chicos. Deberían irse a casa. ¿Podemos quedarnos un poco más? ¿Un poquito más? ¡Por favor! De ninguna manera. Es muy peligroso jugar de noche. ¡Vamos! ¡Está bien! Tengo que ir a un lugar. Así que ustedes, a la cama. ¡Está bien! ¡Quería jugar! Pero, ¿a dónde vas, Tito? ¡No estoy seguro! ¡Tal vez salió a jugar! Me gustaría poder salir a jugar siempre que quisiera, como osito. ¡A mí también! ¡Vamos a levantarse y brillar! ¡Solo cinco minutos más, Hannah! ¡No! ¡No! ¡Vamos a levantarse! ¡Está bien! ¿Qué? Tito y los adultos todavía están durmiendo. ¿Por qué tenemos que levantarnos tan temprano? ¡Tayo está regresando al estacionamiento al final del día! ¿Cómo es que los adultos pueden salir de noche y dormir cuando no se puede? ¡No es justo! ¡Oh, Dios! Hola, abuela. ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Intento llegar a casa, pero creo que mi neumático se vació. ¡Oh, ya veo! Bien, puedo llevarla si lo desea. ¿De verdad lo harías? ¡Por supuesto! ¡Abuela! ¡Llegamos! Muchas gracias por traerme a salvo a casa. No hay problema. Así que a cambio de tu amabilidad, te concedo un deseo. ¿Un deseo? Correcto. En realidad, soy un auto mágico, así que puedo concederte cualquier deseo. ¡No puede ser! Oh, bien. Supongo que no me crees. ¿Ah? Entonces, aquí tienes. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, vaya! Ya está. ¿Ahora me crees? ¡Sí! Ahora, dime cuál es tu deseo. ¿Mi deseo? ¡Ajá! ¡Quiero ser un adulto! ¿Ah, sí? ¿Un adulto? ¡Sí! Si fuera un adulto, podría jugar toda la noche y dormir cada mañana. ¿Así que ese es tu deseo? ¿No te arrepentirás? ¡De ninguna manera! Bueno, entonces, tu deseo está concedido. ¡Oh, se ha ido! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Regresé! ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor! ¿Cómo estuvo su día, señor? ¡Oh! ¿Por qué me hablan así? ¡Dejen de jugar! ¿Qué quiere decir? ¡Hola, hermana mayor! ¿Eh? ¿Hermana mayor? Nunca me llamas así, Tayo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tayo! ¿Ah? ¡Hola! ¡No! ¡Oh, Cito! ¿Sí? ¿Ocurre algo? ¡De ninguna manera! ¡Cito volvió a ser niño! ¡Entonces puede ser que yo sea un adulto ahora! ¡Yo sí! ¿Qué te ocurre? ¡Oh! ¡Nada! ¡Oye, Hannah! Si no te importa, estaba pensando en llevar afuera a los niños a jugar. ¿Llevar a los niños afuera? Sí, seguro. ¿En serio? ¿Incluso si regresamos tarde? Seguro. Siempre que estés con ellos, no hay problema. ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Nos vemos más tarde! ¡Tacura! Así, Tayo el adulto sacó a los pequeños autobuses al patio de juegos. ¡Es tan divertido estar afuera hasta tan tarde! ¡Me encanta ser un adulto! ¡Tacura! ¡Tacravarme! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Oye, es Hannah! ¿Ah? ¿Hannah? ¿Hannah? ¡Los atrapé! ¡Oh! 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 ¡El pequeñocito solo estaba jugando! ¡Oye! ¡De verdad pensé que Hannah venía a buscarnos! ¡Ella no tiene que estar aquí mientras estemos con Tayo! ¿Verdad, Tayo? ¡Es cierto! Pueden jugar tanto como quieran esta noche. ¡Oh! ¡Hurra! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Desperté tarde! ¡Espera! ¡Oh, sí! ¡Ahora soy un adulto! ¡Así que no me dirán nada si me duermo! ¿Ahora? ¿Qué debería hacer hoy? ¡Oh! ¡Todos siguen durmiendo! ¡Es extraño! ¡Van a llegar tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Pat! ¿Rocky? Los pequeños autobuses no fueron a cubrir su ruta. La gente los esperó toda la mañana a que pasaran. Pero los pequeños autobuses todavía duermen. Entonces has debido despertarlos. ¿En qué estabas pensando? Bien. También me desperté tarde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormiste mucho? Pero se supone que los pequeños autobuses son tu responsabilidad. ¡Oh! Pero no fue mi culpa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me llamaron la atención si los pequeños autobuses no hicieron su trabajo? No es justo. Pero ahora que todos se fueron, ¿puedo tener un poco de diversión? ¿Tayo? ¿Oh? Ahí estás. ¿A dónde? Sigamos adelante. ¿A dónde? A comprar equipos de servicios para los pequeños autobuses, por supuesto. ¿Equipos de servicio? Tenemos que hacer los horarios de ruta hoy también, así que ven. Así que Tayo salió a comprar equipos para los pequeños autobuses e hizo sus horarios. Y esto puede ir aquí. ¡Esto es tan confuso! ¡Qué día tan agotador! ¿Cómo pude estar tan ocupado? Ya está oscureciendo. Pero, como ahora soy un adulto, puedo salir a jugar por la noche. ¿Tayo? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora qué? Es hora de que vayas a cubrir tu ruta. ¿Ahora? ¿Pero por qué yo? Porque es peligroso que los pequeños autobuses salgan tarde. ¡Ajá! Así que los autobuses adultos dormían porque trabajaban hasta tarde en la noche. ¡Vamos! ¡Llegarás tarde! ¡Vamos! ¡Oh, bien! Era tarde, pero Tayo seguía cubriendo su ruta. No he podido descansar en todo el día. ¡Y ya se pasó mi hora de dormir! ¡Oh, no estoy tan cansado! ¡Cuidado! ¿Están todos bien? ¡Tenga más cuidado! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento! ¡Fue un viaje atentado! ¡Buenas noches a todos! ¡Nunca más vuelvo a montarme en él! ¡Finalmente! ¡Terminó! Nunca pensé que ser adulto sería tan duro. ¡Quiero ser un niño otra vez! ¿Qué pasa, Tayo? ¡Señora Maga! Pensé que estarías feliz de ser un adulto. Bueno, pensé que como adulto podía hacer lo que quisiera, pero es más difícil de lo que pensaba. ¡Oh, ya veo! Es cierto que como adulto tienes más libertad, pero también tienes muchas más responsabilidades. Señora Maga, ¿puedo volver a hacer un pequeño autobús otra vez? ¿No te arrepentirás otra vez? ¡No lo haré! Bien, entonces... ¡Deseo concedido! ¿Señora Maga? ¿Volví a la normalidad? Iré a descubrirlo. ¡Regresé! ¡Tayo, es tarde! ¿Dónde has estado? Les dijimos que no es segura la noche. ¡Durra! ¡Soy un niño otra vez! ¿Por qué estás tan feliz? Oh, lo siento. ¿Cito? ¿Hana? Nunca estaré hasta tarde afuera. Y nunca voy a causarles problemas. Bien, estoy de acuerdo. Digo... ¡Tayo pudo comprobar que ser un adulto no era tan fácil como él pensaba! Estaba feliz de ser un niño otra vez. ¡ koncilla! ¡Gracias! ¡Gracias!